Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Acre en la noche vuelva que no hay que olvidar Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Acre en la noche vuelva que no hay que olvidar Y seguimos con más ritmo para ustedes ustedes a ver donde está ese grito de las mujeres, ahí está, ahora el silbido de los hombres, seguimos con mucho cariño dice. Es una muchachita, y le di mi amor, como era tan bonita, yo le di mi corazón, pero yo no sé Cuatro lunas, lo que quiero y lo que quiero, no, da vueltas y mi arenas, son por amor, si son tú, ah, algo que quieres y me hay, el que las quiere, tú, ah, linda tú que eres, mi corazón por ustedes se puede, tú, ah, linda tú que eres, yo le llamo, el que las quiere, tú, ah, linda mujeres, mi corazón, ustedes se mueren. ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Y ahora queremos enviar un saludo para la raza de Puebla, a ver el grito de Puebla. Casi todo el auditorio mi gente, ánimo primo, ahí vamos con otra canción, vamos Recio, queremos que sigan bailando, venga dice. Uno, dos, tres. Se baila al estilo poblano, venga. Te explico aquí. Conocí una muchachita, y de mí y mi amor. Conocí una muchachita, y de mí y mi corazón, yo les amo a todas. Protegir lo que quiero, las velitas y morenas, son por amor sincero. Tú, ja, linda mujeres, en la mierda, el que las quiere. Tú, ja, linda mujeres, mi corazón, ustedes se mueren. Tú, ja, linda mujeres, en la mierda, el que las quiere. Tú, ja, linda mujeres, en la mierda, el que las quiere. Tú, ja, linda mujeres, en la mierda, el que las quiere. Tú, ja, linda mujeres, en la mierda, el que las quiere. el calor, cuando mueven la cintura, provocan mucha acusación, al llegar de ese camino, el tiempo vuelve un poquito, al pegarme sus carreras, me hace sentir emoción, el tiempo vuelve un poquito, al llegar de ese camino, el tiempo vuelve un poquito, al llegar de ese camino, eso, México nunca se cansa, mi gente, y menos los de Puebla, mi gente, a ver la raza del Estado de México, a donde va Veracruz, bueno, bienvenidos todos, seguimos, con más música para ustedes, dice, con mucho cariño, dice, y ahí te voy a venir a enseñar, ¡Vamos!